Bienvenidos a Conversando con Belén. Gracias por estar allí con nosotros acompañándonos todo el tiempo apoyando lo que significa el buen vivir, la buena vibra, la buena alimentación, la salud, la armonía. Obviamente nosotros somos aliados en eso. Neurociencia. Se trata de Rosy Saldivia Brachi. Bienvenida a bordo. Ella es ingeniero de sistema, coach, además de ser coach, es reprogramación de neurolingüística. Además es certificada en Herb Math Institute Psy-K, certificada en Perky, entrenamiento del cerebro. Bueno, Rosy, no voy a decir todo esto, pero para que sepan que es una especialista en el tema. Neurociencia. Bienvenida a bordo. Gracias Belén. Encantada de estar aquí en elvenezolano.tv. Ay sí. Me encanta de verdad esta oportunidad de estar aquí. Bueno, esta es tu casa porque tú eres venezolana haciendo cosas por el mundo, peregrina del mundo, estudiando muchísimo para compartir con nosotros. Fue un fabuloso, ¿no? Sí, de verdad que yo creo que la vida te va llevando a un destino y no me podía haber imaginado que una visita a Miami tan imprevista, pero también tan planificada estuviera aquí contigo. De verdad que es increíble. Verdad que no. Pero tenemos amigas en común que hacen esas conspiraciones. Nosotros tenemos dudas, quiero saber, en relación a neurociencia, de qué va eso, de qué se trata. La neurociencia es el estudio de la mente. A diferencia de lo que es la neurología, que estudia el cerebro, sus partes, la neurociencia se enfoca en el estudio de la mente. De cómo funciona la mente como tal. Sí, más allá de algo intangible, algo que realmente no puedas tocar. Por ejemplo, un pensamiento, una emoción, cómo está, cómo hay unas interconexiones a través de las neuronas, qué pasa con las células leales, qué pasa con un pensamiento y una emoción, qué es lo que está sucediendo cuando tú te conectas. Y es lo que... ¿Cómo qué trucos hace la mente para uno? Porque la mente racional, la mente consciente es lo que tenemos todos como que, bueno, sé cómo se maneja algo, sé de esto, tengo el conocimiento, pero, ¿y el inconsciente? Exacto. Bueno, no solamente el inconsciente o el subconsciente, nosotros estudiamos las tres mentes, que es la mente consciente, que realmente hay una discusión ahorita en neurociencia con la ciencia tradicional, si realmente utilizamos el 5% de nuestra capacidad cerebral o no, qué es lo que pasa con nuestro resto del 95%. Y es ahí donde la mente subconsciente actúa como... Perdón, perdón, me estás diciendo que nada más utilizamos 5% de nuestra capacidad mental. Capacidad cerebral. Cerebral. Sí, es una discusión fuerte ahorita de demostrable que el 95% restante es mente subconsciente. Entonces en el día nosotros somos solamente 5% conscientes de lo que hacemos, hablamos, decimos, y 95% somos en automático. Entonces... Somos autómatas. Sí, somos autómatas. Entonces eso, ser autómatas es de los programas que tú aprendiste de 0 a 6 años, lo que viviste de 6 a 12 años. Todas tus experiencias de vida están almacenadas en tu subconsciente. Claro. Empiezan a definir tu personalidad, se empieza a desarrollar el ego y ahí es donde vienen entonces las cosas buenas o las cosas no tan buenas, porque depende de la infancia, de tu entorno, todo, todo. Y el sistema de creencia familiar, porque fíjate, yo vengo de una familia que mi padre era cubano y mi madre de Cabima, de Estado Zulia. Por lo tanto, hay una mezcla de creencias y de cultura como tal que te marca y tú no sabes. Así es. Tú no sabes, no te diferencia hasta que te comparas con otras civilizaciones, con otras culturas y tú dices, bueno, en mi país se hace esto y en aquello se hace lo otro. Y, bueno, estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo se hace para conquistar el subconsciente y ser libre? Porque somos presos del subconsciente, entonces. Viene la tercera mente, que solamente la usamos cuando estamos mal, que es rezar, ¿verdad? Pedirle a Dios que nos resuelva el problema. Ay, chamano, yo la tengo bien ocupadita durante todo el día. La mente superconsciente es la gran antena, es la conectora entre las otras dos mentes y es la que te guía, la que te va llevando y te ayuda a activar las partes del cerebro importante, que es la neoporteza, el lóbulo prefrontal. El subconsciente y la mente consciente se conectan con el cerebro reptil y el cerebro límbico. ¿Qué es el cerebro reptil? El cerebro reptil es lo más básico del ser humano, está diseñado para sueño, hambre, sexo, sed, supervivencia, corre, huye y bueno, en la época de los cavernícolas fue utilizada correctamente para vivir en cuevas, para cazar, pero se activa y es necesario cuando tú te pierdes en un estacionamiento, cuando tienes que correr. La parte instintiva te lleva a salir. ¿Qué pasa con Venezuela ahorita? Pues estamos en el cerebro reptil, estamos viviendo desde el miedo, desde corre, huye, escapa. ¿Por qué tú crees que Venezuela está desde el cerebro reptiliano, el consciente colectivo se está manejando así? Bueno, tendríamos que hacer cinco programas para explicarlo. Ok, pero vamos a resumir. Pero fíjate, la parte del cerebro, no doctora, no. Licenciada, especialista. Sí, lo que sea venezolana, Rosy. Ok. El cerebro límbico, que es donde se encuentra la glándula amígdala, está diseñada para liberar cortisol en momentos de escape, de miedo, o también adrenalina, o sea, se activan las hormonas. ¿Qué pasa en el cerebro límbico? También está la DHA, que se producen todas las inas, las endorfinas, todas las oxitocinas. Entonces, nosotros no estamos utilizando bien el cerebro límbico, porque no estamos descansando, no estamos produciendo las hormonas correspondientes. No. Estamos desde el miedo y la angustia que nos produce el reptil. Entonces, no descansamos, es un ciclo vicioso. La supervivencia, buscando la gente en el mercado, lo que necesita para comer, las medicinas para curarse. Todo eso es reptil. El año pasado en Venezuela estábamos en el cerebro límbico, que eran los estudiantes, Venezuela, vamos a liberarlo. Todo lo que nos estaba ocurriendo, desde el amor a Venezuela, de que yo voy a ayudar a Venezuela a sanarla, era cerebro límbico, era la conexión emocional. El límbico es todo lo emocional. Exacto, pero es bueno también activar el límbico desde el amor, porque ahí está la glándula DHA que produce las endorfinas. Y hay una zona que se llama The Joy Center, el centro de la alegría. Del regocijo, sí. Donde ahí cuando se activa ese espacio, lo que se llama en el deporte The Zone, la zona de estar en la zona, es cuando entonces entiendes ese estado de paz y esa conexión con la conciencia. Luego le das cabida a la mente súper consciente y le das cabida al cerebro neocórtex, o a la parte prefrontal, que es como un video beam. Tú vas a proyectar entonces tus deseos, tus metas, tus logros. Y en esta parte del cerebro no hay drama, no hay pérdida, no tienes que correr. Y esa es la parte de la evolución del cerebro. Claro, te da tranquilidad porque sabe que todo está bien y porque todo lo puede obtener. Y siempre te dice que todo está bien, siempre. Está ahí para ti. Lo que pasa es que nosotros estamos concentrados en nuestros programas. Nuestro sistema de creencia es en Venezuela todo está mal. De eso quiero que hablemos, de eso quiero que hablemos. Vamos a hacer una pausa, Rosy. Y al regreso continuamos Neurociencia y cómo podemos aportar algo a nuestra amada Venezuela. Ya regresamos. Neurociencia